No paramos de verte ahora en la tele, hipnotízame, que te íbamos a pasar un poco mal con las serpientes, ahora el hormiguero. Cuéntanos, no paras de hacer cosas. Muy contenta, sí, bueno, lo de hipnotízame, la verdad es que fue una propuesta que llegó y me llamaba mucho la atención y dije que sí, porque me parecía muy interesante. Sí, es verdad que lo pasé ahí un poco mal con el tema de la serpiente, pero bueno, mira, un reto más, ¿no? Y el hormiguero estoy encantada, estoy súper contenta, me lo he pasado fenomenal en el estreno y tengo muchísimas ganas de volver a la segunda supervivencia ya. El otro día vestida de neopreno, ¿qué nos va a traer la sección estos próximos días? Bueno, pues hay varias opciones, no sé qué decidirán hacer, qué irá primero, qué irá después, sé que hay un incendio, hay un coche al borde de un acantilado, un tren en marcha, saltar de un tren en marcha, no sé qué van a hacer, me lo dirán yo creo que en breve y para poder ir preparándome. Muy bien, cambiando un poco de tercio, la Vogue Fashion Night Out, ¿qué te gusta de esta propuesta un año más? Pues es el primer año que vengo, curiosamente, cada año me invitan y por unas cosas otras, nunca he podido venir y es el primer año que vengo y me ha encantado ver el despliegue que hay montado, me encanta la moda y me parece muy bonito que le dediquen una noche a la moda. No sé si has visto que han puesto un paseo entero de las mejores portadas de Vogue, si yo te dijera que vas a ser portada de Vogue, ¿con quién te gustaría posar? ¿Con quién? Con mi chico. Bueno, cuéntanos un poco, ¿tienes algún truco de belleza, algún consejo que siga? ¿Dormir mucho, beber mucha agua? Cuéntanos. Bueno, dormir es lo imprescindible, que no es mi caso ahora porque no soy capaz de dormir más de cuatro horas, pero no porque no pare, sino por la niña, porque la niña no es dormilona y se despierta mucho por la noche. Dormir considero importantísimo para la piel, o sea, quiero decir, cuando una descansa por la mañana tiene buena cara solo de haber dormido. Y lo típico, desmaquillarme muy bien, hidratarme, hacer mucho ejercicio y ser lo más feliz que uno pueda. Yo creo que cuando uno es feliz se le nota en la cara. Bueno, ¿qué no falta nunca, qué prenda no falta nunca en el armario de Patricia? Un vaquero y unas bambas. Y ya para terminar, como estamos celebrando esto de la moda por la noche, ¿con qué pijamas duerme Patricia? No duermo con pijama. Me encanta dormir desnuda. Y en verano siempre desnuda. Y en invierno, pues, o me abrigo mucho con cualquier cosa, si tengo pijamas porque me han regalado algún pijama, pues me pongo un pijama y si no, pues me gusta morirme en muchas mantas más que mucha ropa. Bueno, Patricia, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti.